Se trata de una pasajera que viajaba en un autobús de la Ruta 62 en la Zona 5. Fue víctima colateral de un ataque armado que iba dirigido contra el piloto. Los bomberos municipales la estabilizaron y la llevaron a la emergencia del ICC-719. Se trata de Silvia Marisol Castillo, de 26 años, quien estaba en los primeros asientos de la unidad. El conductor explicó que tres hombres le marcaron el alto cerca del Palacio de los Deportes, supuestamente para subirse al autobús como pasajeros. Cuando se acercaron a la puerta de la unidad, uno de ellos le lanzó un celular y otro disparó. Por fortuna logró esquivar las balas, pero la pasajera fue la más afectada. Los sujetos huyeron de inmediato y los testigos del hecho llamaron a la Policía Nacional Civil. El piloto aseguró que, al igual que sus demás compañeros, es víctima de extorsionistas. Denunció que dos grupos les exigen cuotas semanales y están amenazados de muerte.